Vamos a ir directo a las calles de Puebla. Mi compañero Víctor Ordóñez se encuentra en Zabaleta y Avenida Los Pinos y nos tiene un reporte importante. Nuevamente, un registro que está dando lata porque no tiene tapa. Víctor Melanzo, completamente vivo contigo. Adelante con la información. ¿Cómo están las cosas en este punto? Buenos días. Vale, muy buenos días. En efecto, te saludamos en este inicio de semana. Mira, el pan de todos los días. Una vez más, la gente nos reportó este registro sin tapa, como ya lo has adelantado y lo vamos a apreciar a través de las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes. Está en la ubicación ya mencionada, la repetimos, que es Calzada Zabaleta y también la Avenida Pinos, o también conocida como la 25. Bueno, pues en el punto ya algunos de los vecinos han colocado una llanta, un neumático, pues para advertir sobre la presencia de este desperfecto y evitar que algún peatón, pues vaya distraído y caiga en él. Una vez más, también, bueno, pues. Estamos completamente en vivo. Te escuchamos nuevamente, Vic. Adelante. Claro que sí, seguimos aquí totalmente en vivo. Te lo comentaba, pues no solamente es un riesgo para los transeúntes o para los ciclistas que llegan a transitar por este lado de la banqueta, sino también es un foco de infección, porque al interior, además del neumático, pues ya podemos apreciar desde vasos, cartones, papeles. Entonces, pues aquí los colosos hacen el llamado pertinente, pertenece a la Comisión Federal de Electricidad, pues para que esta empresa haga lo propio de manera inmediata y coloque la tapa para que deje de ser un riesgo tanto para los peatones como también para el medio ambiente. Así que hacemos el llamado a esta empresa, que no lo deje pasar. Oye, y a la gente que circula, qué lástima ver que hay un registro que ya está dando problemas porque no tiene tapa, porque se la robaron o por la situación que sea. Y además, colaboremos, fíjate, lanzando la basura, que el vaso del agua, veo por ahí, empaques. No seamos cochinos, Vic. Así que, bueno, hacemos el llamado a la empresa y a quien circula en esta zona. Definitivamente, hasta pareciera que dice acá, deposite la basura, cuando no debería de ser así. El atento llamado tanto a la empresa como también a la ciudadanía a que sean un poco más conscientes y realmente depositen los desechos en su lugar, no en cualquier sitio. Vale, regresamos contigo. Cuídate, Vic, que estamos pendientes. Gracias, buen día. Excelente inicio de semana. Un abrazo. Gracias, cuídate. No seamos puercos porque no hay otra palabra. Oiga, qué cochinada ir caminando y tirar la basura. O sea, mire, si aún así da vergüenza el tirar la basura y deje la vergüenza, el cuidado también del medio ambiente, y ahora irla a tirar a un espacio que se tiene que tapar, que ya está generando un problema. Está la llanta ahí, pero por precaución, no porque sea basurero. Entonces, bueno, yo le digo, tome sus precauciones, circule con cuidado y llévese la basura a casa. Siempre cargue con una bolsita donde pueda tirar usted la basura. Llega a casa y la desecha sin ningún problema.